¡Muy bien! El pájaro pescador que bien temprano sale a aventurar los peces de ese río El pájaro pescador que bien temprano sale a aventurar los peces de ese río Y así aventuró tu amor cariño mío Ese que de buena fe juramentamos Que en unido y agarrados por la mano sellamos tu juramento con el mío Hoy no quieres entender que es doloroso perder lo que tanto se ha querido Que las promesas de ayer tienden a desaparecer que se van rumbo al olvido Hoy no quieres entender que es doloroso perder lo que tanto se ha querido Que las promesas de ayer tienden a desaparecer que se van rumbo al olvido Si fuera así quedaré ni el mendigo cuando ya nadie lo quiere atender Si fuera así quedaré ni el mendigo cuando ya nadie lo quiere atender Que vive solo para él no hay placer como si Dios le haya impuesto un castigo Que vive solo para él no hay placer como si Dios le haya impuesto un castigo No hay placer como si Dios le haya impuesto un castigo También has llegado al aunque mucho mejor para él no hay placer como si yoou Andando al tiempo del juramento de amor Deseo aquella tarde cuando yo te conocí Escuchar de nuevo el canto del Vito B Y vivir contigo los momentos de pasión Escuchar de nuevo el canto del Vito B Y vivir contigo los momentos de pasión Pero tratas de olvidar lo que juramos Porque no tengo tu amor cerca del mío Pero tratas de olvidar lo que juramos Porque no tengo tu amor cerca del mío Parece que hasta las aguas de aquel río Porque tú no estás conmigo se secaron Regresa mi amor que aquí tienes mi mano Y el juramento eterno de mi cariño Hoy no quieres entender que es doloroso perder Lo que tanto se ha querido Que las promesas de ayer tienden desaparecer Que se van rumbo al olvido Si fuera así quedaré ni el mendigo Cuando ya nadie lo quiere atender Cuando ya nadie lo quiere atender Si fuera así quedaré ni el mendigo Cuando ya nadie lo quiere atender Que vive solo para él no hay placer Como si Dios le haya impuesto un castigo Que vive solo para él no hay placer Como si Dios le haya impuesto un castigo Y de San Juan para el Valle Álvaro Álvarez y Teo García Que vive solo para él no hay placer Y de San Juan para el Valle